luto en la televisión fallece joven presentadora gabriela morazana ha fallecido la presentadora de televisión geisel gabriela morazana de 26 años de edad del canal 6 de televisión estatal la noticia la dio a conocer el portal masaya rebelde la madrugada de hoy geisel gabriela morazana de 26 años de edad pasó a otro plano de vida motivo de una enfermedad con la que venía batallando desde hace más de un año la joven fue presentadora de la revista nicaragua linda del canal 6 de televisión la causa de su fallecimiento no fue revelada a los medios gabriela morazana era una presentadora de televisión en nicaragua era licenciada en marketing y publicidad y su lema era apasionada por aprender algo nuevo todos los días la joven inició como presentadora del programa extra y después pasó a la revista nicaragua linda donde estuvo trabajando ahí por un largo tiempo desde el canal 6 lamentaron el sensible fallecimiento de geisel gabriela morazana morales enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos dice el escrito que se hizo público en sus redes sociales al momento de conocerse la triste noticia el mundo del espectáculo reaccionó a su fallecimiento muchos actores colegas y amigos inundaron las redes con mensajes de condolencias y de despedidas enviamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos dios consuele vuestros corazones en estos momentos tan difíciles paz en su alma